Hola, mi nombre es el Dr. Enrique Gómez, soy profesor de Física y Astronomía en la Universidad de Western Carolina University, al occidente del estado de Carolina del Norte. Lo que quiero hacer hoy es dar una presentación de cómo construir un reloj de sol o un nomón que viene con parte del kit Explora las Estrellas y cómo usarlo. Entonces, Explora las Estrellas. El reloj de sol, también en inglés, se llama sundial. Esto es parte de un estuche que ha sido mandado a varias familias por parte del Planetario y Centro de Ciencia Morehead de la Universidad de Carolina del Norte. Incluido en esto hay varias actividades. Esta actividad solamente utiliza la brújula incluida y una plantilla para construir el nomón o el reloj de sol. Para construir el nomón del sol con la cartulina incluida vas a necesitar unas tijeras, un rollo de cinta scotch y también un lápiz con punta. Para comenzar, corta la plantilla desde el borde a lo largo de las líneas punteadas. Deja de cortar cuando el corte llegue a las líneas continuas. Dobla la plantilla a lo largo de la línea horizontal. Continúa dejando la línea por fuera del doblez. Marca el doblez y abre la plantilla. Dobla la plantilla a lo largo de las líneas verticales continuas, dejando las líneas por fuera de los dobleces. A veces es útil utilizar una regla para poder hacer un doblez que esté recto. Dobla la plantilla a lo largo de las líneas de latitud diagonales, dejándolas por dentro del doblez. Marca el doblez. Esto forma una solapa triangular. Abre la plantilla. Pega con cinta adhesiva las solapas triangulares a la plantilla de manera de que el reverso de cada solapa pueda contra el reverso de las plantillas como se muestra. Inserta el doblez. Inserta el lápiz por la punta a través del círculo pequeño que se encuentra arriba del centro del dial. Retira el lápiz e insértalo por el borrador. A veces usando algo puntaluido primero te puede ayudar. Orienta el reloj del sol para que el lápiz apunte hacia el norte, según mapa o una brújula. Si no puedes encontrar el norte, orienta el reloj del sol para que coincide con la hora local. Resta una hora a la hora local si estás en el horario de verano. Ahora puedes ver la hora con la sombra que el sol proyecta sobre la carátula del reloj de sol. Para ver la hora en el reloj, ponlo en una área soleada. Recuerda, nunca mires directamente al sol. La hora se ve en el reloj del sol tal como se ve en un reloj común y corriente porque la sombra funciona como una manecilla de reloj y señala la hora del día. Regresa a ver la hora del reloj de sol de vez en cuando durante el día. ¿Ha cambiado la hora? ¿Coincide con lo que dice tu reloj? Si mirar directamente al sol, ¿sabes dónde está el sol en el cielo? Esta animación te ayudará a entender por qué funciona el reloj de sol o el nomón. Lo que tengo aquí es una persona, una caricatura que está en un horizonte. El sol se parece con un disco en esta animación y este arco que es amarillo te va a enseñar cuál va a ser aparentemente la guía en que el sol va a seguir a través de todo el día. Entonces, lo que vamos a ver es qué es lo que hace el sol. Lo que vamos a ver es que el sol amanece y sale del horizonte cerca del oeste, pasa por esos pasos y entonces lo que va a pasar es que cualquier figura que pueda ver el sol, los rayos del sol, van a dar una sombra que siempre está al lado opuesto al puesto del sol. Si estamos hablando del mediodía, entonces esta sombra va a estar apuntando hacia el norte y opuesto al sur en la región donde el sol va a aparecer. Si el sol está en el oeste, entonces la sombra va a apuntar en la dirección del horizonte del este en el lado opuesto. Entonces, lo que uno puede hacer es que dependiendo de la posición del sol de la zona local, la sombra te puede indicar cuál es la posición del sol. Ahora bien, esto va a ser por agosto en las latitudes de Carolina del Norte. Si yo, por ejemplo, fuera a mostrar cómo parecería en el invierno a eso de noviembre o algo así, va a notar que las sombras van a ser mucho, muy largas. Y entonces el sol va a aparecer sobre el horizonte un poco más tarde en la mañana, pero cuando aparezcan las sombras todavía van a notar la posición del sol en el horizonte y así se puede utilizar para medir la hora. Pero eso solamente va a ser la hora local. Lo que pasa en el verano con el horario del verano es que, arbitrariamente, nosotros tenemos el uso de saltar una hora durante la primavera y luego regresar al horario normal de la hora local en el otoño. Entonces, sabiendo qué es el horario de verano, lo que uno puede hacer es que uno puede extraer una hora de lo que muestra el horario de tu reloj para encontrar la hora local o para saber cuál es la hora del horario del verano. Y luego, viendo el nomón, lo que uno tiene que hacer es añadir una hora a lo que se está mostrando a través de la sombra del nomón. Este estuche y este proyecto fueron diseñados por el Planetario y Centro de Ciencia Morhead, que es parte de la Universidad de Carolina del Norte, y también recibiendo apoyo de la compañía de papel SAPI en su programa Ideas That Matter, Ideas que Valen. Gracias por su apoyo y su atención y espero verlos la próxima vez.